Desde la Agencia Nacional del Espectro anunciamos ANE en la región, una serie de talleres donde abordaremos temas como despliegue de infraestructura, condiciones para el uso de espectro en la radio y otras tecnologías. Empezaremos este jueves 29 de agosto en Pasto, para luego continuar con Barranquilla, Santa Marta, Cali, Neiva y Popayón. Para más información visita nuestra página web ¡Gracias!